Cantando Que de aquí y de adentro les mando el paquete Nomás les sugiero no me pidan fiado No hay nadie que pueda quebrar mi negocio Porque ya lo tengo bien acreditado Aquí tras las rejas ya tengo mi socio Y a los sentinenas los tengo comprados Reclusorio Oriente, mi nueva oficina Tengo mi apartado y mi celular Si tú necesitas un poco de harina Inmediatamente pídelo por fax Música Allá en la frontera donde radicaba A muchos colegas les daba trabajo Música Tuve algunas broncas con la competencia Pero no pudieron con Chávez Araujo Música Son mis generales y nunca lo niego Música Porque yo me crié entre los hombres cabales Música Música A mí las culebras no me inspiran miedo Yo soy de la tierra de los alacranes Música Música Reclusorio Oriente, mi nueva oficina Tengo mi apartado y mi celular Música Si tú necesitas un poco de harina Inmediatamente pídelo por fax Música 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 Música